Padre Eterno Yahweh, mudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, queremos hoy solamente tu preciosa voz, bendito Yahshua Mashiach, omen be omen. Siéntense por favor hermanos, hermanas, amigos, amigas, les habla su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, Rueda Pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Vamos a ver un tema muy bonito, muy hermoso, nos va a motivar, van a ver que bonito. Bendito es Yahshua Mashiach por su luz, omen be omen, porque así podemos ser útiles a su obra, ser útiles a su obra. Bueno, amados preciosos, miren, quiero una vez más, aquí tienen ustedes el código QR para escanear esta revista. Ya se escaneó en Japón, bueno, ya anda por todos lados, gracias a Yahshua, y la presentamos ayer. Es una revista profética, sí, es escatología total, la vaca roja, guerra nuclear, todo lo que ya viene, profetizado en la Biblia. Sí le voy a poder pedir al Ruedo es que ponga el, eso es, escanela, acerquen su celular y escanela. Es importantísimo todos los miembros de Gozo y Paz que tengan la revista, y aparte, todos los amigos y amigas. Aquí hablo de varias cosas mucho, muy importantes que están en la Biblia, sí, de acuerdo, muy bien, perfecto. Y en la parte posterior de la revista está el recordatorio de cómo guardar el Shabbat, que es la Ritmila, sí, de acuerdo, cómo comer kosher, etcétera, etcétera, etcétera. Está interesante porque trae fotografías muy importantes, sí, muy importantes sobre la vaca roja que están pensando. Estamos en una incertidumbre, no tenemos miedo, tenemos incertidumbre, es una especie de espera, estamos esperando, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar. Sabemos que todas las profecías de la Biblia se van a cumplir. Permítame que todos exaltemos el nombre de Yahweh, le demos gloria, le demos cabot, porque el examen sobre las enfermedades psicosomáticas lo respondieron del país de Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Bulgaria, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Grecia, Guatemala, Honduras, Holanda, Inglaterra, Isla de Curaçao, Islas Canarias, Islandia, Italia, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Rumanía, República Dominicana, Suiza, Uruguay, Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y que exaltamos al eterno, porque para él es la gloria, bendito es el abacadoso. No lo hago por orgullo, no lo hacemos por orgullo, decir, ay, miren, ¿hasta dónde hemos llegado? No, porque esta obra es totalmente de Yahweh. Si fuera obra humana, no se lograría esto. Bendito es el abacadoso y para él es la gloria. Suscríbete al canal, si no estás suscrito, dale like a la campanita para que te lleguen las notificaciones, porque voy a estar dando temas muy importantes. Comparte el video. Si te gusta, dale like, porque así YouTube lo recomienda. También se hace sus comentarios, hermanos. YouTube lo recomienda como un video importante. Y lo es porque es de la palabra del Eterno. Yo no monetizo los videos. No monetizo nada. No pido dinero para nada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Tenemos los canales de Shalom 132, este canal, Gozo y Paz TV, Gozo y Paz Niños, la Radio Sinca Torá, las revistas, los libros, varios títulos en varios idiomas. Todo eso es absolutamente gratis. Nada se cobra en Gozo y Paz y no pido dinero para nada. Este domingo, bueno, no este, ¿verdad? El domingo 12 de mayo va a haber Tevilot, bautizos. ¿Sí? Tevilot, la inmersión en Nahua, en el nombre de Yasha, nuestro Señor, Yasha Ramashir. Va a ser antes de Shavuot, para que puedan tomar ya de, bueno, participar más bien de la fiesta. Y para, vayan hablando después de Shavuot, ¿sí? Y también va a haber bodas, Shavuot Prajot, bendiciones de bodas, el 12 de mayo del 2024. Así es, de que vayan hablando para que tengan bendición. ¿Quién no quiere más bendiciones, verdad? Le voy a pedir a Roy Luis que ponga una fotografía de la luna de Antier. Así estuvo la luna acá en Tehuacán, Puebla, México, totalmente amarilla. Y así ha estado prácticamente toda la semana. Me llama la atención este color, porque ese color amarillo indica como precaución. Ya el rojo, pues ya es tremendo, ¿no? Por algo no está poniendo luna roja. Las lunas rojas serán en el año 25 y 26, 2025, 2026. Pero esas lunas ya están anunciando la ira del Eterno. ¿Sí? Exactamente. Así hace un año, se puso la luna roja, toda la fiesta de Pesach Hamatzot. Tremendo, ¿verdad? Ahora sí le voy a pedir a Roy Luis que ponga las fechas. Ahí está, Rosh Hodes, 9 de mayo. A las 6 de la tarde nos vamos a ver. ¿De acuerdo? Rosh Hodes, 9 de mayo. 6 de la tarde. La gran fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, ¿sí? Cuando fue recibida la Torá, aleluya, en el monte Sinaí, ¿sí? Es del 13 al 14 de mayo. El 13 de mayo nos vamos a reunir 7 de la noche y el 14 de mayo a las 4 de la tarde. Y ese día les voy a amenizar cosas bien bonitas que van a aprender todos los nuevecitos y todos los que ya saben un poquito más de Torá. Vamos a aprender más. Y también se presenta la gavilla de cebada, perdón, de trigo. Bendito es el abacalos. Entro de lleno al tema porque quiero que sepan esto. Con poder, días felices. Anota el título, te va a servir mucho este tema. A todos, a mí me ha servido muchísimo. Vamos al libro de los hechos, por favor. En el capítulo 1 y en el verso 8. Aquí me refiero no a nuestro propio poder, sino al poder que nos da Yahshua por medio de su bendito Espíritu, su Ruajacodes. Ustedes lo conocieran algunos como Espíritu Santo, pero lo correcto es el soplo del Altísimo, el Ruajacodes. Con poder, días felices. Con poder, días felices. Aleluya. Bueno. Ahora, ¿qué significa feliz? Bueno, pues allá está la jale. Soy feliz, soy feliz, porque Yahshua vive en mí. Pero vamos a ver qué es feliz. Feliz tiene muchas definiciones. Por ejemplo, quiere decir dichoso. Anótenlo. Contento. Gozoso. Satisfecho. Alegre. Radiante. Voy a volver a repetir. Significa, o sea, lo que es ser feliz o feliz. Dichoso. Contento. Gozoso. Satisfecho. Ah, dice un... Cumplico mi trabajo de ministerio y mi trabajo secular. Satisfecho. Alegre. Y radiante. Que estemos radiantes. Que se nos note la alegría. ¿De acuerdo? En Hechos 1.8, no sé si lo tengan ya. Perfecto. Dice así. Aleluya. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach Hacodes y me seréis testigos en Yerushalán, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder. Vamos a subrayar eso, hermanos. A veces el Eterno, oramos por una cosa y estamos orando. Eso lo di en el curso de, uno de los cursos de oración, porque son dos cursos de oración. Veanlos los que no lo han visto. A veces estamos orando y orando y orando, porque sucede un milagro y no sucede el milagro, pero no hay que decepcionarse, sino hay que seguir adelante. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahora, si yo preguntara ahorita cuál ha sido tu día más feliz, ¿sí? ¿Cuál ha sido tu día más feliz? Yo lo he hecho como una encuesta entre los mismos hermanos, pero ya esta encuesta la hice ya hace algunos años. No muchos, pero sí algunos. Yo les preguntaba, ¿cuál es el evento en tu día? ¿Cuál es tu día que ha sido más feliz? ¿Qué contestarías? Vamos a suponer, uno, el día de tu graduación, si eres un profesionista o algún oficio, no sé, hayas tomado algún curso. Dos, el día en que ganaste, no la lotería, no, eso no, los mesiánicos no jugamos lotería, después les explico el porqué. El día en que ganaste tu primer sueldo, ese fue tu día más feliz. El día en que te casaste, en que tu esposa te dijo sí y recibiste las bendiciones de boda, ese sería tu día más feliz. ¿Cuál ha sido el día más feliz? Vamos a analizar, según la Biblia, cuál es el día más feliz en nuestra vida. ¿De acuerdo? Ahora, quiero llevarlos antes al Salmo 118. Vamos para allá. Salmo 118. Bendito es el abacados. Aleluya. Salmo 118. Salmo 118, verso... Ahorita les digo, amados. Cinco y seis. Salmo 118, versos cinco y seis. Perfecto. Desde la angustia invoqué a Yahweh y me respondió Yahweh poniéndome en lugar espacioso. Yahweh está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Subrayen eso de Yahweh está conmigo. Bueno, también el cinco, pues, pero vamos en el seis. Yahweh está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Sí, amados preciosos. Bueno. Muy bien. Ahora. Vamos a Proverbios. Ahí adelantito en el libro de Proverbios 16-20. Proverbios 16-20. ¿Sí? Proverbios 16-20. ¿Ya lo tienen? Me espero unos segunditos. Aleluya. El entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Yahweh es muy dichoso. Ahí está la respuesta. Es muy feliz. Es muy dichoso. Es muy contento. Está muy contento. Está muy gozoso. Está trasisfecho. Está alegre. Está radiante. El que confía y el que confía en Yahweh es muy dichoso. Entonces, con todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, hermanos. ¿Sí? Uf. Confiando en Yahshua. Somos felices. No se nos da el gozo. ¿De acuerdo? Tanto que el Eterno nos da jale elot en sueños. De soy feliz. Soy feliz. Y cosas bien hermosas. Y nos gozamos. Y danzamos. Y glorificamos el nombre del Padre. Como cuerpo de Mashiach y Yahshua. Esta es la clave, hermanos. Esta es la clave. Aquí está. No es tanto el día del matrimonio. Que también es importante. Y eso. No. No, no, no. Pero el que confía en Yahweh es muy feliz. Es muy dichoso. Es muy... Aquí dice bienaventurado. Pero esa palabra viene de un santo católico. Buenaventura. Y no es la palabra correcta. Sino muy dichoso. Muy feliz. Muy contento. Muy gozoso. Bueno. Entonces. Esto, hermanos, que estamos leyendo aquí en la Biblia. En Proverbios 16.20. Es vital para poder hablar de felicidad. Para poder hallar también la felicidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, cuando se habla de felicidad humana. En la gente que no conoce Torah. Pues la gente va a decir puras cosas que no son correctas. El día que me voy con mis amigos y voy con unas amiguitas. Y etcétera, etcétera. Y para ellos es el día feliz. O no. O no en las cantinas ponían la hora feliz. Cuando eran las botanas a las dos o tres de la tarde. Puros borrachos ahí. Para ellos es la hora feliz. Para nosotros no. El día más feliz de nuestra vida es cuando ya se vino a morar en nuestro corazón. Nosotros sentimos ese suspirar con nuestro Creador. Y confiamos en Él. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora. Cuando confiamos en Yahshua. De eso hablé ayer. Creer, confiar y obedecer. Y en otros tantos temas. Cuando confiamos en Yahshua. Nos llenamos de su presencia. Y eso es lo que nos llena de su poder. Anótenlo hermanos. Les va a servir. Nos llena de su presencia. Y eso nos llena de poder. No le tememos a nadie. Más que a Yahweh. Y eso es por amor. Se llena la mente con pensamientos de Yahshua. Todo el tiempo estamos hablando de la Torah. Todo el tiempo estamos hablando de cómo ser mejores. Para agradar al Todopoderoso. A mí me gusta mucho cuando he tenido reuniones con los hermanos. En una mesa. Y estamos disfrutando algún alimento. O alguna bebida. Algún refresco. No sé. Algún café. Un té. Y me dicen. Roe. ¿Qué nota usted de mí? ¿Me nota bien? O en privado, ¿verdad? Cuando vienen a visitarme. Y me dicen. ¿Me nota bien? ¿Qué necesitaré yo mejorar? Pues cuando ya noto que son crecidos. Son un poquito crecidos. Pues les digo directamente la verdad. Bueno, no soy mentiroso. Pero muchos tienen todavía fe de azúcar. Y entonces. ¿Cómo le voy a decir a un orgulloso? Eres muy orgulloso. Así de plano directo. No. No tengo que emplear otra técnica. ¿Sí? Entonces, a ver. Cuando confiamos en Yahshua. Nos llenamos de su presencia. ¿Sí? Nos llenamos de pensamientos en Yahshua. Todo el tiempo queremos ser mejores. ¿Qué es lo que pasa? Que viene la liberación. Y con la liberación total. Viene el gozo. El ser feliz. Y entonces tenemos poder. Ya lo he dicho. Que tú controles tus emociones. Y no las emociones te controlen a ti. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno. Entonces. Esa es la experiencia más feliz que yo he tenido. Que. Que alguien. Que alguien. Más bien. El todopoderoso. Haya tocado mi corazón. Me haya dicho. Ven. Como a ti te lo dijo igual. ¿Sí? Sírveme. Cada quien tiene un ministerio. Y entonces empezarle a servir. Pero. Sobre todo. Que viene. La unción. La bendición. El poder. Para poder superar todas las cosas que vivimos en esta tierra. Que no son fáciles a veces. No son fáciles. ¿De acuerdo? Ahora. Y. La felicidad es como una casa. Se va construyendo. Entonces. Tú ya recibiste a Yahshua. Más bien. Yahshua nos recibió a nosotros. Porque él nos llama. Yo. Los llamé. Los escogí a ustedes. No. Ustedes a mí. ¿Sí? Entonces. Lo que se predica en el cristianismo. De aceptas a Cristo y ya eres salvo. No es así. No. Él es el que nos llama. ¿Sí? Él es el que nos llama. Estoy siendo claro. Entonces. Se empieza a construir esa felicidad. Ahora. ¿Por qué se vuelve uno feliz? O gozoso. Con todos los términos que ya platicamos. Con el Señor. ¿Por qué se vuelve uno gozoso con el Adón? Porque comprendemos. Que podemos derrotar. Toda debilidad. Lo voy a volver a repetir. Porque aceptando. Pues sus mandamientos. Con nuestra mente. Pues nuestro ser. Comprendemos. Que podemos derrotar. Toda debilidad. Anótenlo. Se los voy a volver a repetir. Porque comprendemos. Que podemos derrotar. Toda debilidad. Y entendemos hermanos. Hermanas. Preciosos. Preciosos. En el eterno Yashua. Que podemos solucionar. Cualquier problema. Con la ayuda de Yashua. Que podemos solucionar. Cualquier problema. Con la ayuda de Yashua. Aleluya. Y eso realmente. Ser gozosos. Ser felices. De acuerdo. Bendito el abacados. Están pasando muchas sirenas. ¿Se escuchan? Toma. Parece ser que se está quemando el infierno. Hay que ir a apagarlo. Bueno. Ustedes no lo escuchan. Porque aquí el rey Luis. Me ponía un filtro. Para los sonidos de la calle. Parece ser que se está quemando el infierno. ¿Quién va a apagarlo? Es solamente Yashua. Bendito es su nombre. Bueno. Pero fíjense. Me permiten algo chusco. Cada día el infierno tiene más leña. Uy. Pues sí. Pues cuantos pecadores van. De no querer la Torah. Y va. Leña. Leña. No. El Hades le seguía. En el cuarto sello. Miren. Ya empezó. Bueno. Pero no quiero hablar de eso ahorita. ¿Sí? Bueno. Entonces. A ver. Déjenme retomar la idea. ¿Por qué se vuelve uno feliz con Yashua Gamashiel? Porque entendemos. Comprendemos. Que podemos derrotar toda debilidad. Nada de depresión hermanos. Nada de tristeza. Nada de que. Ay. Ya viene la bestia. ¿Y qué vamos a hacer? Yashua está con nosotros. Tenemos incertidumbre en algunas cosas. Pero que no tengamos terror. ¿Sí? Yashua está con nosotros. Y entendemos que podemos solucionar cualquier problema con la ayuda de Yashua. Anótelo. Cualquier problema. Me gustaría que eso lo pusieras en una cartulina. Y lo estuvieras viendo todo el tiempo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Con la ayuda de Yashua. ¿Eh? Podemos solucionar todo. Porque sin él no podemos hacer nada. Juan 15.5. Sin mí nada podéis hacer. Además hermanos comprendemos que somos victoriosos. Y no es para orgullo. Pero somos victoriosos. A pesar de las pruebas que la vida nos pone. Somos victoriosos. A pesar de las pruebas que la vida nos pone. Somos victoriosos. Seguimos adelante. Aleluya. Ahora. Toda la vida la pasamos perfeccionando esto. Porque no, no. Nadie es. Nadie es perfecto. En primer lugar. En primer lugar perfecto. Solamente de Yashua Masía. Pero vamos perfeccionándonos en eso. Eso es santificación. Lo que yo ministré ayer. Nuestros defectos se van siendo mínimos. Van siendo mínimos. Porque antes cometíamos muchas cosas. Aparte de los pecados cometíamos muchas tonteras. Ahora las vamos cometiendo menos. Entonces nuestros defectos se van haciendo menos. Pero ya en Yashua. Ya en Yashua. Es otra cosa. Ahora. Aquí lo importante hermanos. Y quiero hacer una aclaración muy importante. Es aceptar. Sí. Es aceptar. En nuestros errores. De eso voy a hablar dentro de poco. Nuestros errores. Porque si no se comprenden bien. No comprendemos bien nuestros errores. Donde fallamos. Entonces no avanzamos. La mayoría muere. La mayoría de la gente muere en sus defectos. En nuestro caso. El bendito espíritu de Yahweh. Nos dirige. Nos santifica. ¿Sí? Y entonces sucede todo lo anterior. ¿Qué anterior? Que superamos todas las dificultades. Que toda la debilidad. La derrotamos. En el nombre bendito y poderoso de Yashua Mashiach. Y seguimos adelante. El día miércoles. El día miércoles. Nuestro amado Rubén Luis les puso un video. De una enseñanza que di. Oración persistente. Entonces hay que orar persistentemente. Sin desmayar. Lucas 18 verso 1. ¿Sí? Bueno. Ahora escuchen muy bien. La mente subconsciente. La mente subconsciente. Tocada por la fe en Yashua. Es superpoderosa. No dije la mente consciente. Dije la mente subconsciente para que lo anoten. Es tocada por la fe en Yashua. Es superpoderosa. Es superpoderosa hermanos. Superpoderosa. Eso que has oído de los científicos. Que dicen que no hemos. Solamente hemos utilizado el 10% de nuestra mente. Nuestra potencia. De nuestra inteligencia. Es cierto. Ahí sí les doy la razón. El 90% no la hemos utilizado. Pero los creyentes en Yashua utilizamos. Si no es 100%. Utilizamos mucho más del 10%. Mucho más. Ahorita voy a explicar. La mente subconsciente. Tocada por la fe. En Yashua, en la Mashiach. Es superpoderosa. Les platico una experiencia de tantas. Yo ya les dije que estudié psiquiatría. El que no lo crea. Venga y le enseño todos los diplomas. Y demás. Todo el. Digamos el título. Y demás. Bueno. Entonces. La mente subconsciente. Tocada por la fe en Yashua. Es superpoderosa. Les voy a platicar una experiencia. Yo no practico con mis pacientes la hipnosis. Porque eso no. No debe de ser. Porque eso es controlar la mente del otro. O sea. Uno controla la mente del otro. No. Eso está mal. No debe de ser eso. Porque la gente nueva no se acuerda de lo que hizo. Y si la persona que hipnotiza en los espectáculos que hay. Viene el hipnotista fulano. Y hace que las personas hagan mil ridiculeces. Usando pues de que están totalmente privados de la conciencia. Eso es. Eso es pecado. Un pecado muy grave. No. Yo lo que hago es. Por ejemplo. Que los. Sobre todo. En este caso. Ya los hermanos se pongan cómodos. Y me cuenten. Pero. Les voy a platicar un caso en particular. Un hermano. Todavía con muchos temores. Tímido. Ya hablé sobre la timidez. Etcétera. Etcétera. Y ahorita voy a hablar algo de eso. Muy importante. Pongan atención. No se duerma nadie. Entonces. Me decían. No puedo superar esto. ¿Por qué? Etcétera. Etcétera. Entonces. Yo no hipnotizo. Yo lo único que les digo. Relájate. Cierra los ojos. No te vas a dormir. Vas a estar totalmente despierto y consciente. Y vive platicando. Lo primero que se te venga en mente. Y después. Tu infancia. Y después. Esto. Y después. El otro. Y entonces. Te da con el diagnóstico. Tú tienes esto. Y en breve le van a entender. Ya que haya yo. Avanzado con el tema. ¿Lo hipnoticé? No. No lo hipnoticé. No lo hipnoticé. No perdió su conciencia. Porque dije que la mente subconsciente. Tocada por la fe. Yashua Mashiach. Es superpoderosa. Para eso. Por ejemplo. En el caso de este hermano. Ya había escuchado muchos videos. Muchos audios de un servidor. Entonces. Su mente subconsciente. Ya estaba llena. Si no totalmente llena. De conocimiento del eterno. Y lo que nos falta. Empezando por mí. Pero ya estaba llena. De Yashua. Yashua. Unción. Bendición. Poder. Todo es posible para Yashua. Todo es posible para el que cree. Etcétera. Ya estaba lleno de eso. Por eso dice Yashua. El espíritu. El Raha Kodes. Les hará recordar. ¿Por qué? Porque ya lo estudiamos. Si no como. Entonces hay que beberse la palabra. Bueno. La mente tiene dos niveles. Eso es muy sencillo. No lo voy a explicar con términos médicos sofisticados. La mente tiene dos niveles. Mente consciente y mente subconsciente. La mente consciente es la que toma, es con la que tomamos decisiones. La mente subconsciente determina en gran manera cuáles serán esas decisiones. Repito. La mente consciente. Tomamos decisiones. Eso con la que tomamos decisiones. Voy a ir allá. Voy a ir allá. Voy a ir aquí. Voy a ir allá. Voy a hacer esto. Etcétera. Tomamos decisiones. La mente subconsciente determina en gran manera. Yo diría el 100%. ¿Sí? En gran medida. ¿Cuáles serán esas decisiones? Explico. Imaginémonos un iceberg. ¿Sí? Bueno. Entonces. Ese iceberg. Ese trozo de hielo. Es enorme. ¿Sí? Solamente se ve el 10%. ¿Sí? El 10% se encuentra por encima del agua. En este caso el mar. Y el 90% se encuentra por abajo del agua. ¿Sí? Eso es la mente consciente. El 10%. Y el 90% es la subconsciente. Pero ahí está. Es parte del mismo ser. Es parte del mismo trozo de hielo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Entonces. A ver. Solamente lo que se ve en una persona. Todos tenemos ese inmenso poder de depósito. O ese depósito de poder todos lo tenemos. Aquí no es para. Como se hace en X o Z. Para que se crean. Todos nos creamos la gran cosa. No. Es que es así hermanos preciosos. Todos tenemos ese inmenso depósito de poder. El 90% no se nota. Y el 10% es lo que se nota. Bueno. La diferencia. Sí. La diferencia. Es cuando el ojín Yahweh nos toca. Ese inmenso depósito de poder. Despierta. ¿Qué sucede entonces? Somos capaces gracias a Yashua. De superar cualquier dificultad. Cualquier dificultad con la ayuda de Yashua. En este mundo. Somos capaces de. Somos capaces de poder hacer. Si no cualquier cosa. Pero casi todas las cosas. Porque lo dice Yashua. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Uf. Dirías este monte. Muévete. Y ahorita. Eso ya lo he explicado. Pero ahorita le vamos a dar una repasadita. Entonces. ¿Qué sucede cuando viene Yashua. Y recibiréis poder. Como le dijo a los apóstoles. No quiere decir que Yashua se estaba imaginando. El iceberg y eso no. Él no necesita imaginarse nada. Él es el creador. Las dimensiones habitan en él. Pero él sabía que estaba tratando con seres humanos. Y como tal. No. No de origen divino. Lógico. Como él. Yashua es divino. Y entonces él dijo. Recibiréis poder. No nos hubiera podido mandar a Jerusalén. Samaria. Judea. Y hasta el último de la tierra. Si no hubieran recibido el poder de Raja Codes. Porque en cualquier momento. Con cualquier persona que se les pusiera enfrente. Y le dijera. No. Eres un mentiroso. Y demás. Hubieran desfallecido. Se hubieran deprimido. Se hubieran cerrado en su casa. En su cuarto. Y ya no hubieran hecho nada. Tenían que recibir poder. Eso lo necesitamos todos. Y viene la gran fiesta de Shavuot. Y podemos recibir más poder hermanos. En esa preciosa fiesta. Aleluya. Y la vamos a celebrar. Como decimos. Sin ser irreverente. Con bombo y platillo. Eso está en el Salmo 150. Aleluya. Bendito es el Abacatos. Bueno. Ahora. Si tú aceptas que algo te derrote. Será porque así lo aceptaste. Y tú. Vale la redundancia. Si tú aceptas que algo te derrote. Será porque así lo quisiste. Entonces. Si te va bien. Es porque así lo quisiste. La suerte no existe. Cuando dicen. La Biblia tendrás éxito y suerte. En todo lo que hagas. En algunas versiones de la Biblia. En Josué. Capítulo 1. Versos 7 a 9. No. La suerte como tal no existe. El destino sí que existe. Esos son ya temas que he dado. Y búsquenlos en este mismo canal. Suerte. Destino. Etcétera. Etcétera. Ahora. El inmenso poder que hay dentro de nosotros. Surge cuando ya se nos toca. El inmenso poder que hay en nosotros. Surge. Y saben cuando surge más. En momentos de crisis. ¿O no? Sí. Claro que sí. Cuando tú y yo hemos tenido una dificultad. Y empezamos a aclamar. Empezamos a aclamar. Empezamos a aclamar. A Yashua. Y se hacen las cosas porque él es bueno. No merecemos nada empezando por mí. Pero él es bueno hermanos. Entonces. En un tema. Yo lo dije. Yo dije un ejemplo que vi. Que lo vi. Pero ahora les voy a contar otro ejemplo que también vi. Un hombre. Quería arreglar. Se le ponchó la llanta de su carro. Entonces. Saca el gato. Lo conoce aquí como gato. Empezó a levantar el carro. Saca la llanta ponchada. Y a la hora de querer meter primero ya la llanta buena. Con aire pues. Se mete debajo del carro. Y el gato cae. Y apresiona. Como era un tipo muy gordito. Apresiona al varón. La esposa. En ese momento de crisis. Levanta algo el carro. No lo levantó hasta la azotea. Es decir. Levantó algo el carro. Y su esposo pudo salir. No se lastimó. Pero si tenía la presión. ¿Qué es lo que sucedió con esa persona? Y no es creyente. Tiene un inmenso poder ahí escondido. ¿Qué no se da en los creyentes en Yahshua HaMashiach? ¿Qué no sucederá? Si tenemos el espíritu de Yahweh. ¿Sí? Bueno. Entonces. A ver. Esta misma señora. Como en el ejemplo que les puse hace tiempo. Quiso intentar. Sin crisis. Levantar el carro. Y no lo movió ni un milímetro. No lo levantó ni un milímetro. ¿Por qué? Porque se necesitaba la crisis. De ver a su marido ahí atorado. Sufriendo. Y entonces. Ese inmenso poder. Lo sacó. ¿Verdad? Entonces. Por eso pudo hacer eso. Entonces. No se logran las cosas. Si no tenemos crisis. Ahora. Queremos ser victoriosos. Todo el tiempo. Tengamos o no tengamos crisis. Todos los días. Tienen que ser oraciones con pasión. Si tú oras con pasión. Todos los días. Siempre tendrás un poder increíble. Es decir. Increíble. Es increíble. Porque es de Yashua Mashiach. Pero no nada más cuando tengamos presiones. Crisis. Enfermedades. Etcétera. Etcétera. Cuando haya un problema que resolver. No quiero hablar más. Pero cuando. Me doy a entender. Cuando tenemos una situación. No. No nada más orar en esos momentos. Por eso. Yashua Mashiach. En Lucas 18. Verso 1. Anótelo. Orar. Sin cesar. Sin parar. Todo el tiempo. Pero debe ser una oración apasionada. ¿De dónde le salió ese poder a la señora? De dentro de ella. De dentro de ella. Bueno. Pero para nosotros es otra cosa. En nuestro interior. Ya lo dije. Hay un gran depósito de poder. Anótalo hermano. Anótalo. Te va a servir. Dentro de mí. Hay un inmenso depósito de poder. Tal vez no se han hecho las cosas. Como debiéramos. O como debieras. ¿Sí? Pero podías hacer. Cantidad de situaciones. Muy. Todo se podía dar. Ahora vamos a Mateo. Todo se podía dar. Todo se podía dar. Todo se podía dar. Que necesitas esto. Eres un cados. Estás obedeciendo a Yahshua. En todo tu ser. Lo amas. Le adoras. Lo bendices. ¿Cómo no te va a dar las cosas hermano? Él es precioso. Te va a conceder. La ciudadanía. Del cielo. Y si te va a dar una ciudadanía del cielo. Que ya la tienes. ¿Cómo te va a dar una ciudadanía? Aleluya. ¿Quién me entendió? Aleluya. Sí. Sí. Hermanos. Aleluya. Bendito. Es el abacados. Entonces. Mateo 17.20. 17.20. Yahshua les dijo. Porque. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo. Que si tuvieres fe. Como un grano de mostaza. Dirías a ese monte. Pásate de aquí. Allá. Y se pasará. Y nada. Será imposible. Sí. Nada. Nada. Será imposible. Fíjense. Cómo está diciendo Yahshua. Pero es que nos ha faltado fe y obediencia. La verdad. Es. El pueblo. En cierta parte. En cierta forma. En cierta. Sigue siendo rebelde. Y. 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 Y nada. O será. Imposible. ¿Tú le crees estas palabras a Yahshua? Levanten la mano. Aleluya. Entonces será. Nada será. O sea. No hay nada imposible. ¿De acuerdo? Bueno. Bendito es el Abacadus. Ahora hermanos. La confianza. Es. El poner las. Las cargas. En las manos de Yahshua. Entonces. Todas las cargas. En las manos. La ansiedad. Como dice Pedro. En las manos de Yahshua. Entonces. Viene ese poder en nosotros. Pero tenemos primero que tener confianza. Los apóstoles. Obedecieron al Eterno. Yahshua. No se fueron de Jerusalén. Hasta que vino el poder del Guayacodes. Ahora. No anoten nada. Véanme tantito. Tantito. Un momentito. Una pregunta. Yo. Yo me la hice hace mucho tiempo. Pero mucho tiempo. Yo iba en. En secundaria. Preparatoria. Cuando le di a yo. Nuevo Testamento. En aquel entonces lo conocía yo así. Ahora sé que es el nuevo pacto. Yo le decía al Eterno. ¿Por qué aguantaron tanto tus discípulos, tus apóstoles, Yahshua? Bueno. No conocía yo el nombre. ¿Por qué? Ahora hacemos la primera pregunta hermanos. ¿Por qué aguantaron tanto los apóstoles? ¿Por qué? Por ese inmenso poder. Por ese poder interior que ellos tuvieron de Yahshua en ellos. Por lo tanto. Nada en este mundo podrá derrotarme. Anótalo. Nada en este mundo. Porque ya eres mesiánico. Pero si pecas, cuidado. Nada en este mundo podrá derrotarme. Nada en este mundo podrá derrotarme. ¿Sí? A ver, vamos a repetirlo. En Yahshua, nada en este mundo podrá derrotarme. Nada. Nada. ¿Cómo es que actúa eso, hermanos, hermanas? En el momento en que piensas que nada te doblegará, es que nada te va a doblegar. Pero si tú estás pensando que algo te va a doblegar, seguramente te va a doblegar. ¿Sí? Y entonces tú debes de pensar, nada conseguirá vencerme. Porque eres kadosh, pero cuidado si pecas. Nada podrá, nada conseguirá vencerme. Ahora, fíjense muy bien. A ver, vamos a empezar porque les quiero dar unos temas que son como sucesivos a este. ¿Sí? Para entender algunos conceptos. Mira, eres tímido. Hay muchos hermanos de la queila local y mundial que son de veras santos. O sea, se han apartado, se han consagrado, se han santificado, pero siguen siendo tímidos. Bueno, el ojín Yahshua te lo quita. Te quita lo tímido. Ahora, ¿te da miedo a algo? O terror, más bien, a una angustia terrible. ¿Te da miedo a hablar en público? Yahshua te lo quita. Yahshua te lo quita. Ahora, ¿te da miedo testificar de Yahshua? Yahshua te lo quita. Yahshua te lo quita. ¿Te da miedo testificar de Yahshua? Yahshua te lo quita. Entonces, a eso se refiere Yahshua con que recibiréis poder de lo alto. Porque los discípulos estaban todavía muy confundidos. Y mira que nosotros no somos más que ellos, empezando por mí. Y entonces, tenían miedo. Cuando muere Yahshua, ellos estaban encerrados. A puertas cerradas totalmente. Eran tímidos. Eh, que tenían miedo de todo. Si dijeron ellos, si así murió nuestro Señor, ¿qué nos harán a nosotros? Sí, y después tuvieron que morir como mártires. Todos. Pero no es nuestro caso. Alguno, o sea, no, no es nuestro caso. Entonces, ¿te da miedo testificar de Yahshua? Bueno, el ojín te lo quita. A eso se refiere Yahshua. Y recibiréis poder de lo alto para hacer las cosas. Ahora, al quitarse el miedo, tendrás gozo en tu corazón. Y entonces, eso es lo que es pasar días felices o con poder días felices. Porque si uno se vive feliz todos los días, es porque hay algo ahí que está estorbando. Hay un miedo, hay una angustia, hay algo. No puedes dormir con la luz apagada, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden lo de la mente consciente y subconsciente. ¿De acuerdo? Entonces, toda tu mente consciente y subconsciente, el inconsciente no, eso es otra cosa. Es consciente, tiene que estar totalmente, totalmente tiene que estar gobernado por Yahshua. Ahora, van a notar esta frase, hermanos preciosos, preciosos, en el eterno Yahshua. No permitiré ser derrotado. No permitiré ser derrotado. Y que eso sea una determinación, una autodeterminación, que tú digas, no permitiré ser derrotado. Aleluya. Hay que hacer oración todos los días, hermanos, todos los días, oro por la Keilah local y mundial de Gozo y Paz, por los amigos y amigas, por las personas que hacen comentarios, inclusive hasta los comentarios groseros, para que se conviertan a Yahshua, a Yahshua los toque y se salven. Dichoso el que confía en Yahshua. Por lo tanto, ¿cuál es el día más feliz de tu vida? ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Cuando comprendiste quién era Yahshua. Él te vino, te tocó, te escogió, te llamó, te apartó. ¿Sí? Te dio vida eterna por su sangre preciosa. Bendito de la vaca. Dios nos dio su bendita Torah para que nos regocijemos. Porque el Shabal es un regocijo. ¿Te imaginas lo que es trabajar siete días sin descansar? Pero Él nos dio ese día de reposo. Cuando comprendes que en tu interior hay mucho poder y que fue ya dado, tocado y activado por el rojo de Yahshua Mashiach, ese es el día más feliz. La salvación en Yahshua. Y nunca, nunca decir soy débil. No, no digas eso. Nunca decir, es que yo tengo esta debilidad. No, superala rápido y quítala. En el nombre de Yahshua Mashiach. Y entonces cualquier problema no te podrá derrotar. No te podrá derrotar nada. Hermanos, vienen días muy fuertes. Vamos a empezar a pasar por una tormenta tremenda en el mundo. No, no se espanten. Pero tenemos que tomarnos de los hip-sip de Yahshua Mashiach y no soltarnos. Es normal tener un poquito de incertidumbre o mucha incertidumbre porque no sabemos cómo van a ir las cosas. Pero sabemos muchas cosas por las profecías que dejó Yahshua Mashiach. Bueno, ¿qué hizo? Que estuvieran impresas en este libro precioso. Que no hay otro libro mejor que la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿De acuerdo? Entonces, me gustaría que recapituláramos solamente algunos puntos. Hechos 1.18 Y recibiréis poder. ¿De acuerdo? ¿Sí? Recuerda sobre las dos mentes. Aleluya. Yo siempre le preguntaba eso al Eterno. ¿Cómo es posible que aguantaron tantas cosas los apóstoles? Lo que aguantó Pablo y lo narra a él. Naufragios, pedradas, prisiones, azotes, etcétera, etcétera. ¿Cómo aguantaron? Por el poder. Por el poder. Por el poder. Ahora, todos pasamos, pues, persecución. Empezando a veces por, no, no a veces, empezando por la familia que te dicen, eh, estás loco. Ahora tú te vistes como monja, etcétera, etcétera. Apenas, no menciono nombres, no menciono nombres. Me escribieron unas hermanas de Argentina, Shalom, Ahayot, Aleluya. Y me decían, me mandaron un audio, dice, Robe, ahora nos dicen, ahí va Satanás, etcétera. Le digo, ellos me platicaban, a veces nos decían monjas o las de las faldas largas, ¿verdad? Y ahora nos dicen, Satanás, no, y yo les dije, les aclaré, es que reconocen que son israelitas. Y por eso le dicen así, o no es lo que está pasando allá. Pero ustedes son hijas del Eterno, hermanas, allá en Argentina y todos en el mundo, a bendito, y se da vacados y nada va a pasar. O sea, de ese tipo de audios, como el que les acabo de dictar ahorita a nuestras hermanas de Argentina, y saludos nuevamente, Aleluya, recibo cientos, cientos, que se hacen miles. No me quejo, estoy para servir al Eterno y a la Keila. Y entonces hay que dar palabras de aliento y dar con citas de la Biblia y demás, las respuestas en el nombre bendito y poderoso de Yeshua Mashiach. ¿Y ya empezó la persecución? Claro que ya empezó la persecución. Si yo te contara, sí, y eso no de ahorita, de hace mucho tiempo. ¿Por qué gozo y pases la Keila más atacada? ¿No te has puesto a pensar por qué? Bendito es el alba caros. Me voy a poner de pie. Bendito es Yeshua Mashiach. Padre, te damos toda gabar por tu luz, para ser luz para los demás. Señor, no soy Yeshua Mashiach. Amen, beumen. Vamos a darle toda gabar al Eterno por la Palabra del Todopoderoso. Padre, te glorificamos en este día. Te damos toda gabar porque eres bueno. No hay nadie como tú, poderoso de Israel. Sabemos que contigo saldremos de todas las tribulaciones que vienen. Porque dice en tu Palabra que de seis tribulaciones tú librarás al gusto y aún la séptima no le tocará. Eso está en el libro de Job. En el nombre bendito de Yeshua Mashiach. Amen, beumen. Exaltemos al Eterno, amados, alguien. Aleluya. Y la boda se aproxima. No sabemos cuándo será la boda, cuándo vendrá Yeshua Mashiach. Por eso... Por eso...